Presupuesto para 2021 pone al borde del colapso a Radio Educación. Ante todo esto, Sociodigital TV platicó con Salomé Mendoza, secretaria general del Sindicato de Radio Educación y con Letizia Juárez, secretaria de Trabajo en Conflicto. Desde 2013 para acá hemos tenido una reducción en el presupuesto. Año con año ha habido una reducción en el presupuesto. Consideramos que es aproximadamente de un 20% la reducción presupuestaria. Este año nos encontramos también con un recorte en donde no podemos ejercer el 75% del presupuesto por a los capítulos 2000 y 3000, que son servicios generales, pero que afectan fundamentalmente a las contrataciones de los trabajadores contratados, pues digo yo de manera irregular, como prestadores de servicios profesionales. Eso pues hace que tengan problemas en el pago de sus... en el pago de lo que ya han trabajado, ¿no? Por un lado el riesgo de que no se les pague el mes que entra, el riesgo de que no haya contratación, que es gravísimo, pero bueno, el pago de lo que ya han trabajado. Esto es catastrófico, por así decirlo, ¿no? Para el 2024, Radioeducación cumpliría sus primeros 100 años de vida. Sin embargo, las medidas de austeridad republicana que está implementando el gobierno de la Cuarta Transformación amenazan prácticamente con desaparecer a esta histórica estación radiofónica. Estamos organizando básicamente un encuentro entre técnicos, personas de nuestras audiencias, a través de un foro que se llama Radioeducación en Voz Alta. Va a tener diferentes mesas a lo largo de la semana que entra, y básicamente estuvimos tratando de organizar ese trabajo, de darle difusión, de informar acerca de lo que se ha hecho a partir de la campaña que iniciamos en julio, segunda o tercera semana de julio, titulada hashtag Rescatemos Radioeducación. Bueno, vienen estos recortes, el 75%, vienen las relaciones al presupuesto que año con año tenemos, y que eso no nos permite avanzar totalmente como debe de avanzar por lo que es la emisora cultural de México, por así decirlo, el medio público más antiguo, una situación que nos pone en una vulnerabilidad enorme, de por sí precaria, y en este terreno me gustaría hablar también sobre todo de la situación laboral de los trabajadores. El sueldo máximo en Radioeducación es de 7.300 pesos, hablando de productores especializados, que hacen un trabajo maratónico para sacar al aire cada programa, con todo lo que esto implica, y de ahí abajo, los salarios. La disminución en el presupuesto, que se aprobará a la mitad de este mes de noviembre de 2020, se ha reducido a 77.1 millones de pesos, lo que pondría al emisor a orgullo del sistema de radios públicas, a niveles de subsistencia, cancelando así el crecimiento proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo para la Radio Cultural del país. Para que se nos deje de ver como una instancia administrativa y se nos vea como una radiodifusora, como un medio de comunicación, que necesita una infraestructura específica y una estructura que ya requiere una atención importante. Ante ello, los trabajadores de esta estación han lanzado una campaña por la refundación de Radio Educación hacia su centenario en 2024, Reconversión, Reinvención, Renovación, solicitando al Gobierno de la República reconsiderar el presupuesto, ya que es la emisora cultural más antigua e influyente del país, que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por ser modelo de la radio pública en México. En su afán por conseguirlo, el sindicato ha enviado cartas solicitando esta reconsideración tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y al diputado federal Sergio Mayer. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuesta. Copia de cada una de estas correspondencias se encuentran en poder de la redacción de Sociodigital.tv Y sí, lo que creemos es que en verdad él está en una circunstancia en la que no puede resolver. Eso no quita que sea quien tenga que resolver y que sea quien tenga también que buscar esos efectos. En las reuniones que hemos tenido con él, la parte directiva, por así decirlo, todos los que él encabeza, nos dicen que están haciendo su chamba, que están tocando puertas, que están resolviendo y incluso ya la respuesta que nosotros tenemos permanentemente es aquí nadie duda de que ustedes estén trabajando y de que ustedes estén haciendo su chamba. Pero aquí lo que necesitamos son resultados y eso no se ven por ningún lado. Sentimos que hay como mucha visión, mucho trabajo, mucha atención hacia afuera, hacia lo que es afuera el trabajo, hacia lo que es afuera la emisora, cómo está creciendo, las audiencias, los convenios con el INE, con esta gente, estos programas, más acá. Pero nada de esto se ve reflejado al interior, hacia los trabajadores y hacia una mejora, como te decía, de la situación que de pronto sentimos, estamos a punto del abismo. Pareciera que una de dos o están por darnos un buen aventón que nos lleve o paulatino, que va a ser peor, llevarnos hasta la inanición y que pueda ser paulatino desde en este poco cuidado que se ha tenido a la emisora. Y no solamente, yo te digo, como tenemos contacto con el director, pues sabemos lo que él nos dice, pero de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, no tenemos ni una mirada. Hagamos complicidad para que esta emisora sea como siempre ha sido, una generadora de pensamiento crítico, una generadora de ciudadanía. Esta es una emisora para capacitar, somos una emisora que ha capacitado todo el tiempo y que en verdad, Pepe, te lo digo, con el corazón en la mano nos merecemos un futuro distinto. Los recortes presupuestales de los años recientes mantienen operando en los mínimos la señal de radioeducación en el 1060 de amplitud modulada, que debería cubrir el centro del país, pero por el estado en el que se encuentra su transmisor se ha visto obligada a bajar su potencia, dificultando su sintonía y la nítidez de su señal. A ello hay que sumar las dificultades para instalar a mayor altura la antena de su recién otorgada estación de frecuencia modulada en la Ciudad de México. Situación similar vive en sus filiales de Mérida a Yucatán, que opera desde hace tres años en condiciones precarias. La de Hermosillo, Sonora, que está funcionando con el transmisor que le donó la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la de Morelia, Michoacán, que no cuenta con el presupuesto para su funcionamiento. Se les adeudan los pagos de este año a prestadores de servicios profesionales, entre quienes se encuentran asistentes de producción, voces, musicalizadores, reporteros y guionistas, en gran parte porque no se lograron firmar sus contratos. Tenemos afiliados, o sea, trabajadores de base, estamos hablando entre 165 y 170, trabajadores de base y trabajadores contratados por PSP, estamos aproximadamente entre 45 y 55 trabajadores que están contratados por PSP. Hay algunos otros que están contratados de otras formas, trabajadores de confianza, trabajadores de la dirección. En total, estamos hablando de aproximadamente 200 gentes que estamos en radioeducación. Y que, bueno, esperemos no estar en riesgo de perder la fuente de trabajo porque no la vemos solamente como una fuente de trabajo. Pero sí estamos viendo el riesgo de que se nos minimice cada vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!